Bueno, saludos mi gente y bienvenidos aquí a otro video con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Me pueden seguir en YouTube como el Giga947, es donde mejor se ven los podcasts. Y obviamente suscríbete, activa la campanita y por supuesto, para que estés pendiente cada vez que me voy live, hacer los diferentes podcasts, hablando de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, cine, tech, cultura popular, colecciones, de todo un poco. Esta semana voy a estar haciendo algo bien cool, porque obviamente tenemos Tokyo Game Show, hemos tenido muchísimas noticias y hoy voy a estar enfocándome en algunas de las noticias grandes de esta última semana que han salido de la plataforma Xbox. Ahora, quiero primero darle gracias a la gente de Monster Energy, que siempre me tienen al día, siempre me están apoyando en todo mi contenido. También quiero darle gracias a la gente de Banditech, que crearon mi PC, la God Reaper, que permite yo poder editar estos videos y poder grabar todas estas cosas. Y por supuesto, también poder hacer los podcasts en vivo para poder interactuar con ustedes. Y quiero nuevamente darle la bienvenida a mis amigos de Digital Appliance y Samsung, que regresan como auspiciador y como partner mío. Básicamente, ahora mismito voy a tener en estos días una reseña y unboxing del Samsung Smart Monitor M7, que lo tienen disponible ahora mismito y lo puedes buscar por allá. Está brutal. Dejen que vean el video cuando se lo muestre. En Digital Appliance pueden llamar al 787-332-0972 o puedes escribirle a través del email ventas arroba digitalappliancepr.com. Ellos están en la avenida Barbosa. La ventaja es que tú puedes comprar las cosas allí y allí te verán en la garantía. Puedes buscar el producto allí al momento. Y están disponibles ahora mismito. Y también los televisores de gaming Samsung, que están brutales, los QN. Las series QN están buenísimas y nunca han tenido la oportunidad de verlas. Ahora mis mitos son de verdad de los mejores televisores que hay en el mercado. Así que puedes pasar por allá para que los veas y los puedas, básicamente, llevártelo para tu casa. Y los puedas jugar todas las cosas nítidas y puedas ver todas las series brutales. Miente, hoy voy a estar hablando, como les dije, de lo que sucedió esta semana en la plataforma de Xbox. Ya Tokyo Game Show está empezando. Xbox tuvo su presentación y anunciaron varias cosas bien interesantes. Varios juegos que van a estar llegando para la plataforma. Muchas cosas que van a estar llegando para Game Pass. Pero hay dos cosas principalmente que quiero tocar antes de hablar de los juegos. Que son, yo creo que, bastante importantes. Primero de todo, confirmaron esta semana que la plataforma de comunicación Discord ya está disponible con Voice Chat en todas las plataformas Xbox. Xbox One, Series X, Series X. Ya tú puedes hablar con personas que estén en PC. Y esto es bien importante por varias cosas. Primero de todo, obviamente, Discord es excelente. Pero también, en este mundo donde más y más están saliendo estos juegos multiplataformas que tienen crossplay. Yo creo que es una ventaja significativa tu poder comunicarte con personas en diferentes plataformas. Yo creo que esto está bien cool que lo estén haciendo y que haya llegado tan pronto a la plataforma. Hace, creo que yo diría como un mes y medio, ya estaba en prueba beta. Para la gente que son Xbox Insiders, pero ahora está disponible para todo el mundo. Puedes descargarlo. Si tienes tu cuenta, entonces, de Discord, vas a tener la oportunidad de interactuar con otras personas. Esto es buenísimo. Específicamente, si estás jugando con amistades tuyas en PC o más adelante, cuando llegue también a la plataforma de PlayStation Discord, pues vas a poder hablar con títulos, por ejemplo, como Warzone. Vas a poder hablar con todo el mundo en las diferentes plataformas utilizando la plataforma de Discord. O sea, que esto es buenísimo. Otra cosa también que va a estar llegando con la nueva actualización del Xbox. Y esto está bien cool. Esto es para el update de septiembre. Entonces, esto específicamente es para la aplicación de PC de Xbox, donde ellos se unieron con la gente de How Long To Beat. Y los que han visto en mi podcast y he hablado muchísimas veces de esta página, ya me parece genial porque en el caso mío, a veces que yo voy a reseñar un título que tuvo versiones anteriores, pues yo voy y ellos lo que hacen es que ellos recopilan data de cuánto tiempo diferentes jugadores les tomó terminar algún título. Sea la narrativa principal, sea la narrativa y contenido adicional, sea lo que llaman los completionists, la persona que le gusta completar absolutamente todo y sacarle básicamente todos los achievements o los trofeos de algún juego. Y entonces tú tienes más o menos como un promedio de más o menos cuánto te tardarías para terminar este juego. Y esto es buenísimo en mi caso, porque entonces me puedo programar para ver cuánto tiempo voy a necesitar para hacer las reseñas de los títulos. Pero ahora ellos van a estar incluyéndolo en la aplicación de Xbox en PC. Para darte un ejemplo, si vas a comprar, por ejemplo, The Stranding, pues ellos tienen debajo de la página principal donde está el título, si lo vas a instalar, lo vas a comprar o como sea, pues te dice cuántas horas dura el juego y te da toda esa información. Así que tú más o menos tienes una idea de cuánto tiempo tú podrías quizás aprovechar este título. Y eso está bien cool. Yo pienso que está bien nítido. A mí siempre me ha gustado la experiencia de How Long To Be. Es una página que yo usaba muchísimo, como les estaba diciendo, para la reseña. Así que es excelente que lo estén haciendo. Y de verdad, si eres fanático de Xbox, yo creo que específicamente si juegas en PC, yo pienso que es una excelente opción. Ahora, brincando a Tokyo Game Show, una de las cosas principales que sucedió esta semana es que varios títulos que anteriormente no habían llegado a Xbox van a estar llegando ahora para Game Pass. Por supuesto, el título grande que todo el mundo está hablando es Deathloop. Este juego originalmente es desarrollado por Bethesda, era exclusivo de PlayStation 5 y ahora el 20 de septiembre va a estar llegando para Xbox a través de Game Pass. Obviamente también lo puedes comprar si no tienes Game Pass, pero está bien cool porque tiene contenido adicional. Y hay que recalcar también que va a estar llegando también para los servicios extra y premium de PlayStation Plus, aunque ya está disponible para la plataforma y va a venir con contenido adicional. Así que todo esto está super cool. El juego recibió múltiples premiaciones. A mí me gustó, yo lo encontré entretenido. Es un juego bien extraño, un shooter de primera persona, donde básicamente tú tienes que morir constantemente para entonces ir progresando dentro del juego. La historia está super cool. Si te gustan los juegos de Bethesda, estilo shooters de aventura más que nada, pues yo creo que les va a gustar mucho a ustedes y como quiera, pues si tienes Game Pass va a tener la oportunidad entonces de descargarlo y poder jugarlo. Otro juego que está llegando, que yo estoy bien contento, que básicamente lo van a estar tirando ahora o ya está disponible para Xbox, es el juego Ni No Kuni Wrath of the White Witch. Específicamente la versión remastered. Esto ya está disponible, lo puedes jugar en PC, en Xbox One, lo puedes jugar en Series X y Series X. El juego originalmente lanzó en PlayStation exclusivo y luego fue llegando a otras plataformas, ahora va a estar llegando para Xbox. El juego está excelente, tiene un estilo de arte bien brutal, parece una película animada realmente, está super cool. Y específicamente las películas de estudio Ghibli, que son buenísimas, si no nunca la han visto, es de verdad que vale la pena 100% verla. Y ahora para el 2023 va a estar llegando Ni No Kuni 2, Revenant Kingdom para Xbox en 2023. Así que eso está super cool. Estos juegos fueron por mucho tiempo exclusivos de PlayStation, habían lanzado para PC y creo que había una versión para el Switch también. Pero ahora que está llegando para Xbox, yo creo que es super cool, porque de este tipo de RPG japonés no hay muchísimo. También Persona 5 Royal, que es otro juego excelente, pero impresionante, va a estar llegando para la plataforma de Xbox a través de Xbox Game Pass. Si nunca han tenido la oportunidad de jugar los títulos de Persona, esto va a estar llegando ahora el 21 de octubre para Game Pass. Y yo creo que es una excelente opción para jugadores de Xbox. También para fanáticos de juegos de pelea, el juego Guilty Gear Strive va a estar llegando también para Xbox Game Pass. Estos juegos de pelea son buenísimos, de la gente de Arc Systems, visualmente son impresionantes y son super cool. Y hay otro juego de Arc System que se llama Blaze Blue Cross Tag Battle Special Edition. También va a estar llegando para Xbox Game Pass. Así que son varios juegos de pelea que van a estar llegando y esto yo creo que es una excelente opción para... Obviamente no están saliendo tantos juegos de pelea hoy en día. Yo creo que si te gusta este tipo de títulos, ahí tienes la oportunidad de hacerlo. Y también sabemos que ahora para el 2023 va a estar en Series X y Xbox One, el juego Exo Primal, que esto ya hemos visto mucho de este título. Hemos visto varios trailers que han salido. Esos son algunos de los juegos principales que van a estar llegando para la plataforma. Pero yo creo que la noticia de Deathloop, además de también lo que sucedió durante Nintendo Direct, que anunciaron que GoldenEye va a estar llegando para la plataforma también, además de para Nintendo Switch, está super cool. Lo único que me sorprende un poquito es que no tiene online play, pero yo creo que la experiencia en Xbox, como quiera, va a ser mejor, ya que tiene 16.9 widescreen nativo, obviamente mejores visuales, va a tener mejor control utilizando los dos análogos. O sea, son varias cosas que yo creo que van a beneficiar a los jugadores de Xbox que aún así los que tengan Rare Replay, que era la colección de juegos de Rare que había salido para el 360, digo para Xbox One, van a tener la oportunidad entonces de hacer una actualización gratuita para entonces recibir la versión nueva del título o va a estar disponible en Game Pass. O sea, que tienen las dos opciones. Estas son algunas de las cosas principales que se anunciaron en Xbox esta semana. Yo creo que de verdad es justo lo que citaba la plataforma. Obviamente todavía queda un poco para que termine el 2022. Esperamos ahora que también durante los próximos eventos que van a estar llegando, como los Game Awards, veamos noticias de qué es lo que va a estar sucediendo para el 2023 con Xbox. Pero suena muy bien y yo pienso que si eres fanático de la plataforma, pues ahí tienes muchas buenas noticias. Y es justo lo que necesitamos como gamers. Así que mi gente, si no lo has hecho todavía, como les mencioné, síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Y por supuesto, comenten, comenten, compartan. Y como les digo siempre, gorillo, seguimos jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!